Gracias. 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 Patu. Masker. Kemudian? Cek lokasi. Cek. Danger. Danger. Saya senangnya pakai cek danger. Cek bahaya. Bahaya apa yang ada di lokasi. Kemudian saya amankan. Danger clear. Cek. Cek. Reste. Pak. 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 ¿Qué es la Asbar? Yo soy Asbar, de la Universidad de Madrid. Yo tengo un médico forse responder. ¿Puedo que me ayuden? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo soy Latimojong, ¿Para? ¿Para Latimojong? ¿Pu, ¿puedo que te pones ambulantes y paramedic? ¿Para qué? ¿Estrí? 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 ¿Está bien? ¿Estrí? ¿Puén tolóng, Bu? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Jerí usted unhello? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿P глаз gratuit steps ¿Para qué? ¿V let screenshots ¿Para eso Gracias por ver el video 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 y 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 no, 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 no. Ahora vamos a la extremitación. Ahora vamos a la extremitación. Ahora vamos a la extrema. 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 y 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